Hola, hola. El día de hoy te traigo un tutorial para hacer un regalo de último momento y reciclando materiales. Espero te guste. Y bueno, para empezar vamos a necesitar un tubo de lo que te sobra después de usar una cinta o un listón. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a limpiar súper bien. Bien, obviamente este trae dos capitas en la parte de arriba y abajo. Y nosotros vamos a tener que quitar esto que está alrededor. A veces cuesta un poquito de trabajo. Entonces elige el lado que esté menos pegado. Y te puedes ayudar de una lima de uñas para quitar todo este pegamento y todo este papelito que queda como residuo. La idea es que te quede lo más limpio posible. Así es que, tómate tu tiempo porque necesitas que te quede bien para el resultado final. Y una vez que ya lo tienes limpio, mira, yo le voy a dar una pasadita con un poquito de pintura blanca. La que tengas acrílica, choc, la que tú tengas. Realmente no es tan importante. Y tampoco tienes que pintar todo el tubo. Solo vamos a pintar la parte de arriba por si acaso se ve. Esto lo vamos a envolver en un papel decorado. Pero, por si acaso no queda perfecto. Porque a veces estos rollos, aunque tú los veas bien redonditos, no son exactamente redondos. Entonces puede ser que te falte o te sobre un poquito de papel. Y para evitar ese problema, bueno, le vamos a dar esta pasadita. Yo se la voy a dar en blanco. Porque como sabes, también me gusta el estilo chavichí. Y el blanco me favorece. Si tú tienes, por ejemplo, un papel rojo, bueno, pues te recomiendo que mejor le des esta pintadita a tu tubo en rojo. O en el color que vayas a usar, para que no haga como muchísimo contraste. Antes de seguir, vas a tener que dejar secar perfectamente, para que no se maltrate el trabajo. Entonces yo voy a terminar de hacer esto y lo voy a dejar secar para seguir con el siguiente paso. Ahorita te veo. Bueno, lo siguiente que necesitarás, vas a hacer una pinta de una pulgada o tres centímetros. Y lo largo pues va a depender del pedacito de cartulina que tengas. Puedes usar uno para que te alcance todo alrededor del tubo. O dos o tres, eso va a depender de tu tubo. Y los vamos a marcar a la mitad. Este paso te lo puedes ahorrar de hacerlo en la tabla de dobleces. Si es que no la tienes, lo puedes hacer perfectamente a mano. Y lo único que vas a necesitar es doblar el cartoncillo o la cartulina a la mitad. Y bueno, con tus dedos, trata de remarcar muy bien este doblez para que te quede un mejor terminado. Yo aquí sí lo voy a marcar con la plegadera. Y ahora, aquí tenemos que hacer unos triángulos. Es más importante hacer triángulos que solo cuadraditos. Tú puedes hacer literalmente triangulito por triangulito, pero para que sea más rápido, puedes tomar el papel y recortar de manera diagonal varios flequitos. Y luego volteas el papel y terminas haciendo los triangulitos porque vas a hacer el corte opuesto. Nadie va a ver si son perfectos. No va a ir a policía del scrap a ver si los hiciste perfectos. Y tampoco los van a ver porque los vamos a cubrir. Pero sí necesitamos que sean triangulitos para que, como vamos a pegar una superficie redonda, para que no te quede luego como muy abultado. Si nada más hicieras pestañitas en cuadradito o en rectángulito, te va a quedar muy abultada la parte de abajo. Y ahora lo vamos a pegar directamente a nuestro tubo. Entonces aquí sí te sugiero que te tomes tiempo, que veas que no te queda ninguna burbujita. Porque aunque vamos a poner el papel decorado por encima, si no ponemos bien este cartoncito, pues te van a quedar bolas en la parte de... cuando ya pongas el papel decorado. Y mientras hago esto, bueno, pues te urlito que si te gusta este video, le des like. Si quieres compartirlo con alguien que hace manualidades, pues adelante, me encantará que lo hagas. Y si lo haces, etiquétame. Bueno, la verdad que me encanta ver como cada uno le vamos poniendo un poquito de nuestra personalidad a los proyectos. Y todos vamos aprendiendo, porque al ver lo que le ponen las otras chicas a un proyecto, a ti como que se te va desarrollando la creatividad para cuando lo vuelves a hacer, ya sabes que otra cosa ponerle. Incluso, si haces otra cosa, te ayuda a ver como la gente termina los proyectos. Entonces mira, yo aquí me salté porque iba a hacer el añadido. Aquí ya lo hice perfectamente. Y voy a dejar secar un poquito. Bueno, esta pieza, que es un círculo con onditas, yo lo recorté a veces en cartón de una caja, ¿no? Y lo pegué porque la caja era negra, entonces era negra y del otro lado blanco lo pegué para que la parte blanca me quedara por encima. No era tan necesario porque le voy a poner papel decorado, pero sí te recomiendo que lo hagas, que nunca dejes así como que el tono fuerte, a menos de que tu papel que vayas a usar para decorarlo sea muy fuerte, por si acaso. Y lo voy a pegar con silicón líquido. Aquí es importante que lo hagas con este silicón porque te va a dar más tiempo de jugar al adherir el papel para que te coincidan todas las onditas. Esta pieza la puedes hacer perfectamente con un círculo si tienes una tapa, un platito, tú nada más ves que sea un poquito más grande que tu tubo y listo. Yo este lo hice con un troquel que te voy a enseñar al final del video, pero si tú no tienes troqueles y quieres hacer esta misma forma, bueno, pues entonces te recomiendo que busques en Google o en Pinterest y seguramente vas a encontrar muchas blonditas que te puedan gustar. Ahora, un lado de esta pieza va a ir con papel decorado y el otro nos va a servir para poner un listón y poder cerrar la cajita. Entonces, yo aquí estoy haciendo más o menos un cálculo de cuánto me voy a llevar con el moño y luego pasarlo por abajo de la caja, el tubo, y luego voy a tener que ver también ponerle la parte que va a ser la tapa. Siempre, siempre, siempre es mejor que te sobre esto a que te falte. Porque si te falta, vas a tener que repetir todo y si te sobra, pues nada más le cortas las cantitas y se acaba. Este paso también es opcional en caso de que tú quieras cerrar tu cajita de esta manera. Si tú quieres ponerle mucho adorno a la cajita por arriba, pues no te conviene poner este cierre de listón. Entonces, yo para poner el listón uso esta cinta doble cara que viene en seco y que a mí me parece que pega padrísimo cuando el listón no encaje. Entonces voy a medir cuál es la mitad de mi listón para que me quede el mismo tamaño de la cinta de un lado que de otro. Y una vez que ya lo tengo bien pegadito, entonces solo como un terminado le voy a poner una pieza en cartulina blanca. Aquí sí, la verdad es que no te recomiendo que le pongas papel decorado porque al final esta parte nadie la va a ver. Sería como gastar tu papel decorado. E incluso ahí sí le podrías poner un sello con tu nombre o con tu teléfono o con lo que tú quieras que te encarguen para hacer estas cajitas. Y por eso es mejor que lo pongas en una cartulina blanca. Entonces, bueno, aquí igual me voy a tomar mi tiempo para que me quede perfectamente alineado porque, te voy a decir, hay muchos troqueles que sí vienen o muchas imágenes de las que tú cortas que sí vienen simétricas, pero hay otras que no. Entonces, fíjate en eso. Y, pues, pasa de tu manita para asegurarte de que quede bien pegado. Entonces, una vez que esté bien pegado, siempre deja secar un poquito. Pero una vez que esté bien secado, vamos a pegar esta parte. Y para esta parte vamos a tratar de que nos quede lo más centrado posible. Hay veces que cuando tienes un diseño como este de cuadritos es muy fácil porque cuentas los cuadritos o cuentas las florecitas. Entonces, mi consejo es que más o menos te des una idea de dónde va a ir y una vez que lo pegues, antes de que presiones bien, pon de frente la cajita para asegurarte de que no te queda, pues, más hacia un lado. Que si te quedara un poquito más hacia un lado, lo podrías usar como la parte de atrás de tu cajita. Pero lo mejor es que te quede centrado. Y también para esto estoy usando el silicón frío y no el taqui. Tú sabes que generalmente uso el taqui, pero en este caso sí es más útil usar el silicón frío. Entonces te digo, ponla de frente a ti para que verifiques que está bien centradita y luego le puedes poner un poquito de presión con tus dedos o con una pluma para asegurarte que los triangulitos están bien pegados. Y luego vamos a necesitar un circulito. Este está muy grande, necesitamos hacer un circulito pequeñito. Y ahí tú puedes decidir cómo vas a decorar. Si quieres, puedes ponerle papel blanco o un papel base X, el que te guste. Pero que sea el mismo que uses para forrar la parte interior. Por eso te decía que no vale la pena pintarlo todo, porque si lo pintaras todo, de todas maneras se va a ver raro que nada más forres la parte de hasta abajo. Pero siempre es una opción que tú pintaras este tubo por dentro. Aquí pues tampoco te puedo dar medidas, porque finalmente cada tubo es diferente. Yo lo que estoy usando es papel que yo diseñé, es de la colección Picnic y que imprimí en casa. Entonces estoy usando una hoja tamaño carta. Y por la parte de adentro me va a quedar justita, solo cortándole uno de los márgenes. Pero por la parte de afuera voy a tener que hacer un pequeño arreglo que ahorita te voy a mostrar cómo lo voy a atrapar. Y entonces, bueno, vas a meter tu papel. Y si te queda un poquito más largo, no importa, porque lo puedes aportar con las tijeras. Y si te queda un poquito más chiquito, pues tampoco va a importar mucho, porque para eso le pintamos todo el perímetro. Entonces aquí acomoda muy bien y deja secar y ahorita yo vengo. Bueno, pues aquí ya está bien seco y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un circulito que sea ligeramente más chiquito que tu tubo para tapar esos dientecillos que nos están ayudando a pegar el fondo. Como te decía, si tú haces nada más poniéndole silicón al tubo y pegándolo en la base, pues también te queda la cajita, pero de esta manera tú en cada capa estás reforzando el que la cajita pueda aguantar algo un poquito más pesado. Claro, es una cajita chiquitita, entonces tampoco le vas a poner algo excesivamente pesado, pero no hay nada más horrible que entregues un proyecto y que se te rompa o que se despegue. Entonces ahora vamos a arreglar este añadido que tenemos que hacer. Esta es una solapita que vas a hacer para, o una pestaña que vas a hacer para pegar la tapa. Entonces yo la corté lo suficientemente larga para que me tapara la parte blanca que tengo de donde no imprimió mi impresora. Y como es así, que yo tengo este defecto desde abajo, tengo que contar la altura desde donde empieza la tapa, de abajo hasta arriba. Pero si tú no tienes este problema que yo tengo, puedes hacer esa pestañita a la mitad de tu tubo y a la mitad de la tapa. Como te digo, pues medidas no hay porque va a depender de la altura de tu listón. Todos los listones son diferentes. Yo te puedo decir que incluso usé para hacer estas cajitas tubos del mismo tipo de listón y ninguno es igual. Porque obviamente esto va a ser material de desecho. Pero nosotros vamos a utilizarlo y vamos a crear cosas maravillosas. Entonces, bueno, aquí pega muy bien porque pues este va a ser el soporte que te va a ayudar a pegar tu tapa. Obviamente, como este es un tubo redondo, entonces te van a quedar unos piquitos en la parte de arriba. Pero no importa porque se van a se van a ocultar a la hora de que le pongas la tapita. Nada más y asegúrate que se queda bien tapada. Perdón, bien pegada. Y si tienes un diseño como aquí a lo mejor no lo notas pero antes de cortar el papel yo me me fijé que los cuadritos también quedaran como empatados. Y ahora antes de pegarla de manera definitiva yo voy a tomar estas otras rondas que tengo aquí aquí esta y le voy a poner un poquito de pegamento como para presentarla y y saber que me queda eh que me va a quedar perfecta donde yo la quiero. Obviamente aquí va a ser mucho de que tú te fijes con tu ojo más bien donde va a ir esta pieza porque pues no la podemos marcar porque se nos ensuciaría nuestra nuestra tapita. antes de poner eh la protección de adentro yo más o menos me voy a dar una idea de donde va a ir pegada pero te digo este paso tú te lo puedes saltar yo esto lo hago nada más porque a mí sí me gusta que las cosas me queden bien y no me importa equivocarme diez veces entonces ahora ves que ya sé más o menos dónde está entonces ahora sí voy a poner esta pieza que me va a cubrir la blonda porque acuérdate que la blonda tanto de abajo como la de arriba tienen que llevar eh una pieza de papel decorado y otra pieza que nos ayude a proteger entonces esta pieza de adentro va a ser para nosotros la de la cabaza si tú la quieres poner con papel decorado puedes hacerlo pero de todas maneras esta se va tapada en su mayoría porque necesitamos cubrir la pestañita que nos ayuda a cerrar la cajita entonces yo por eso decidí que mejor la iba a hacer en blanco porque creo que no no necesita papel decorado pero eso te lo dejo a tu a tu decisión y aquí pues le estoy poniendo ahora sí una buena cantidad de pegamento porque ya más o menos vi dónde necesito pegar esta me voy a ayudar de mi de mi tapetito y ahora sí pego pero también bueno ahí obviamente me salió de cámara porque tengo que ver que me quede bien pegada antes de hacer el siguiente paso y mira aquí me doy cuenta como poco a poco voy aventando el tapete y se va moviendo entonces bueno una vez que ya está bien pegado ahora sí yo voy a poner un círculo un poco más pequeño que la blondita esta para tapar esa pestaña si tú quisieras ese sí lo podrías poner decorado pero no creo que haga mucha falta mira yo había recortado las blondas también en el mismo color de la de los cuadritos pero no creo que suena ser mucho más bonita si la terminas en blanco pero bueno eso es perigo tu decisión también depende del material que tengas prácticamente necesitas dos hojas tamaño carta para para hacerla si la haces con papel decorado y vas a necesitar una de cartulina blanca entonces bueno aquí ya lo que yo voy a hacer es que voy a cerrar la cajita con el monio y si te puede parecer que está muy simple pero yo creo que la decoración ya va a depender mucho de cada persona si tú quieres puedes evitarte esto del moño y decorar la parte de arriba con muchas flores y con muchas perlas y plumas y todo lo que tú quieras si quieres puedes decorar la parte de abajo yo a esta cajita lo que le voy a poner es una etiqueta al final te voy a dejar las fotos de cómo hice la etiqueta y la voy a dejar así en super simple para que la persona que la recibe la pueda adaptar más a su forma de ser ¿por qué? porque a mí me gustan los elementos muy simples es muy clean and simple y yo sé que la persona que va a recibir esta cajita le gusta todo muy cargado entonces prefiero yo pero si ya eres tú como la persona que va a recibir esta cajita también le gustan las manualidades prefiero hacerle un kit para que ella le ponga lo que quiera mira esta es la cajita que te digo de C-6 en la cual me inspiré para hacer esta cajita más grande obviamente el C-6 te dan el molde para hacer la parte del tubo pero por supuesto que aquí va a quedar mucho más fuerte porque tiene un tubo que es grueso y esa bueno la hice con papel decorado esta otra es sin tapa con la parte de abajo solo en círculo le puse un encaje y le puse unas perlitas este es un tutorial que di en el grupo de Nikita arte y scrap por si lo quieres ver pero esta es así como para un adornito para el baño también puse fotos en mi instagram si quieres verlas de hecho estas dos cajitas ya las he puesto en instagram pero si tú solo tienes rollitos de papel de baño y quieres hacer como para ponerle nombre a los lugares de la mesa de la cena puedes hacer estas para hacer esta tapita lo único que tienes que hacer es que la parte del forro de adentro sea más alta para que te sirva para que cuando hagas la tapa con la otra parte del rollo de papel te pueda encajar y cierre y solo tienes que forrar por dentro entonces así cierra perfecto esta cajita y entonces te digo tú puedes aprovechar lo que quieras flores alguna decoración que tengas y decorarla a tu gusto mira te voy a enseñar los troqueles que usé usé este de spellbinder para hacer las blondes y para hacer los círculos este de web memory que es uno de los básicos pero como te digo tú siempre siempre puedes buscar las imágenes en la computadora y o si no lo puedes hacer con círculos de una capa un platito lo que tú quieras incluso le podrías poner círculos y una blonda y mira aquí te doy más ideas si quieres le puedes poner encaje arriba encaje abajo hacerla tan shabby o tan de cualquier tema que tú quieras depende del estilo que a ti te guste entonces espero que les haya gustado que les sirvan porque siempre tenemos un regalito que hacer de último momento y bueno pues seguimos en contacto espero que pases una feliz navidad y te estés divirtiendo mucho en estas fiestas con toda tu familia ya sea que la tengas cerca o que la tengas lejos tenemos la tecnología y eso es una bendición ahora sí bye bye bye